Ok, bueno, muy bienvenidos. Antes de iniciar, de dar inicio a nuestro seminario, les recordamos que contamos con traducción simultánea español-inglés. Para cambiar su idioma, por favor, ir al ícono que está en la esquina inferior derecha y hacer la selección necesaria. Bueno, habiendo mencionado eso, les damos la más cordial bienvenida a la continuación de esta serie de webinarios para el fortalecimiento de capacidades en temas códex de interés para la región de América Latina y el Caribe. Estos seminarios son organizados por la Agencia de Regulación y Control Fito y So Sanitario de Ecuador de Agrocalidad, en representación de Ecuador como presidente del Comité de Coordinación del Códex para América Latina y el Caribe CCLAC, junto a la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, que juntos se unen bajo el proyecto Acciones para Apoyar la Implementación de Textos del Códex para la RAM, financiada por la República de Corea. La serie de webinarios, que será mantenida hasta el año 2025, tiene como propósito socializar y promover la aplicación de los estándares del Códex Alimentarios para el fortalecimiento de los sistemas de inocuidad de los alimentos en los países. Durante el año 2022 abordamos los dos primeros módulos sobre la guía y orientación para los nuevos participantes y textos fundamentales y este año retomamos con el módulo 3, Desafíos Futuros en la Inocuidad de los Alimentos, realizado en abril. Entonces continuamos hoy con el módulo 4, donde queremos hacer una pausa y escuchar a los países y conocer cuál ha sido su experiencia en la implementación del Códex, sus beneficios y también sus desafíos. Por eso tenemos el honor de contar con cuatro referencias regionales desde Jamaica, Cuba, Colombia y Bolivia. Mi nombre es María Los Ángeles Gatica, soy la coordinadora del proyecto ACT, que aloja esta actividad en FAO y me acompaña en la moderación Daniela Vivero, profesional de agrocalidad y de la Secretaría de CECELAC. Entonces con esto le doy la palabra a Daniela para continuar con la presentación de nuestros panelistas. Daniela, adelante. Gracias María, buenos días con todos, gracias por estar presentes esta mañana. Me sumo a la bienvenida a esta serie de webinars y gracias a todos los participantes que ya nos acompañan. Espero que se sigan ingresando a la sala y es una alegría para todos por la importancia del Códex en la región. Antes de continuar y para mantener el orden de la sesión, les solicito que escriban su país seguido de su nombre, como en mi caso Ecuador, Daniela Vivero, y agradecemos mantener sus micrófonos en silencio durante las presentaciones. Vamos a pasar el tema de hoy y para este módulo tenemos cuatro expertas que nos comentarán la experiencia país en implementación del Códex para distintas temáticas. Al término de todas las intervenciones tendremos un espacio de preguntas donde podrán levantar la mano y se les otorgará la palabra. De igual manera pueden escribir sus consultas en el chat que las estaremos leyendo. Les recordamos que esta sesión está siendo grabada para luego poder compartir este material con ustedes y con quienes no nos pudieron acompañar esta mañana. Vamos a presentar y dar paso a las panelistas y vamos a iniciar con Alison Richards de Jamaica. Para continuar con la presentación de Nancy Fernández de Cuba, Blanca Cristina Alarte de Colombia y Tania Julaini de Bolivia. Ahora le doy la bienvenida a Alison. Alison cuenta con más de 12 años de experiencia. Es licenciada en botánica y zoología con la Universidad de las Indias Occidentales. Alison ha sido inspector de inocuidad de alimentos en la oficina de normas de Jamaica durante los últimos ocho años, donde su principal responsabilidad es supervisar las instalaciones de fabricación de alimentos. Durante este tiempo ha sido miembro de la Secretaría y punto de contacto del Códex en Jamaica y es la representante del punto focal de Jamaica para la Plataforma de Alimentos Transgénicos de la FAO. Encabeza las iniciativas anuales del Día Mundial de la Seguridad Alimentaria en su departamento y forma parte del Comité Nacional de Bioseguridad. Su excelente trabajo en inocuidad de los alimentos fue conmemorado entregado el reconocimiento de Hyde Akiberd en su departamento, manteniendo el porcentaje más alto de registro con su cartera de más de 80 instalaciones de fabricación de alimentos. Damos paso a Alison y bienvenida. Good morning, Daniela. Good morning, everyone. I'd like to thank you and the stakeholders for the invitation you have extended to Jamaica and giving us the opportunity to share with all of you what we have been working on in Códex and what we continue and hope to achieve in the years to come. I will be sharing my screen with you so you could see my presentation. Please indicate if you are seeing so I may comment. We can see it, Alison. Thank you. Perfect. So as Daniela said before, my name is Alison Richards. I am a member of the Códex Contact Point in Jamaica. Just to give you a background of how our contact point was developed, we are housed at the Bureau of Standards Jamaica and we serve both as the Códex Contact Point and the Secretariat of the National Códex Committee. Our National Códex Committee was officially launched in December 2004, my apologies, and the National Códex Committee coordinates Códex activities within Jamaica through the establishment of local subcommittees. The Bureau of Standards Jamaica is the Códex Contact and our National Códex Committee meets bimonthly, which is the last Wednesday of every other month of the year. Our mission in the NCC is to participate in the development and adoption and implementation of Códex standards and to protect consumer health and promote fair trade practices while safeguarding Jamaica's interest. Our vision as the NCC is to become a regional leader in the development and utilization of Códex Alimentary Standards for the Protection of Consumers' Health and Promotion of Trade. Now our National Códex Committee is made up of stakeholders from four separate government ministries. That is the Ministry of Health and Wellness, the Ministry of Industry Investment and Commerce, the Ministry of Foreign Affairs and Foreign Trade, and the Ministry of Agriculture and Fishers. The functions of our National Códex Committee are to formulate national responses to proposals and policies, to act as a consultative body to the government, to appoint technical subcommittees to facilitate national participation, to nominate delegates to represent Jamaica at Códex meetings, to provide guidance on technical matters to private sector, and to establish mechanisms to promote Jamaica's standards for adoption as international standards. As I said before, our National Códex Committee is made up of different stakeholders, and some of these stakeholders are from government agencies, from non-government organizations such as our Consumer Affairs, our Academia, from our universities, and from our private sector, local food manufacturers. Our active subcommittees is the Food Labeling Committee, our Methods of Analysis and Sampling, are food import and export inspection certification systems, food hygiene, pesticide residues, food additives, contaminants, nutrition and foods for special dietary uses, residues of veterinary drugs, fresh fruits and vegetables, spices and culinary herbs, and general principles. Our three, we have three committees now which are work in progress we would call them, where we have had persons who have limited offices and we are now working hard in getting these committees up and running. I do know that the Fish and Fisher Products Committee internationally is now inactive due to no current work. So, you know, our office in Jamaica usually just tends to keep an eye out on any activity that is concerning these committees, and as soon as we have received any correspondence of that nature, then we would get our committees re-established and active. So, let's talk about some of the recent activities that our Codex Office has engaged in. We have participated with the tremendous help of ECOP for attendance at these international meetings. We've attended the Food Hygiene International Session, which was in November of 2022. We also attended the CAC 45 in December of last year. In this year, we received funding for attending Res Armed Residues of Veterinary Drugs and Foods, and our food import and export systems in May of 2023. In World Food Safety Day 2023, I spearheaded that initiative, and of course, this year's theme was about food standards saving life, which was, I think, a perfect opportunity to increase consumer awareness on the importance of Codex standards, and how from Codex these standards are trickled into our national legislation, which at the Bureau of Standards, which is the agency tasked with developing these food standards, we have managed to use Codex standards as reference documents for developing our national standards. So, that was a very important time, or an important opportunity rather, for me to include the important work of Codex and communicating that to our stakeholders. Just in June, ECA also sponsored our attendance at CC Mass 42, and recently CCPR in June to July. Now, in terms of our current or upcoming activities, CCGP is an upcoming meeting in which Jamaica is interested in attending. ECA has offered their usual support in us attending, and our plans in celebrating Codex 60 is actually a work in progress. Our approach to this year's celebration would be to increase consumer awareness, and that would take the form of us going into high schools and doing presentations. I think the teenage group or high school group is a pretty impressionable group, and having, embedding the importance of food safety or food standards, it is a good place to start. And we have had two commitments so far when the school year reopened, to have myself or Mr. Earl Stewart, my colleague in the Codex office, to attend these sessions and to boost consumer awareness from that stage. We also have the CAC 46 coming up, and that is something that we're looking forward to with the support of ECA, and that is pretty much what we have for upcoming activities as it relates to our Codex office. So what are some of the benefits that Jamaica have received from participating in Codex? Regional collaboration on important food safety matters. It is very important to Jamaica to be involved from a regional point of view, and today is one of those instances where we have the opportunity to share with you, to our regional stakeholders what has been happening in our office, and also just sharing ways in which we can improve on that collaboration. We have increased in technical capacity through engaging in technical discussions, and the promotion of private and public stakeholder collaboration is always a benefit that we have seen over the years since 2004. And another benefit of Codex participation for Jamaica is a fair say in standard development. Through our attendance at these international sessions, through our participation in electronic working groups commenting on the development of standards, those have given Jamaica a seat at the table for standard development internationally, and of course eventually trickling into our national legislations. What are some of the challenges we're facing? Currently, human resources. Myself and my other colleague who sits in our office are full-time employees to the Bureau of Standards, so we do have other duties outside of Codex. And as you can tell from Daniel's introduction earlier, I do sit on many other committees. So it is a bit challenging at times to keep up with the demand of Codex, which we all know is important, and also very demanding as it relates to the numerous documentation to keep abreast with, maintaining communication, maintaining participation, and active participation. There is also the challenge of a language barrier. Jabeca being an English-speaking country, being a part of CCLAC. I do find that the ability and the ease of communication amongst ourselves in the CCLAC region is a bit lacking or wanting whenever it really matters. And so those are just two challenges that we're currently facing. And it is my hope that we'll be granted the opportunity to increase technical capacity through partnerships with other jurisdictions and training. This is something that Jamaica is open to, to, you know, probably visiting other Codex offices in the region, seeing how these offices operate, learning from them, and exploring areas or opportunities for improvement within our own office. We are also open to giving that opportunity to other Codex offices that may deem us or deem our office something to emulate. Another opportunity that we've identified is a solution to reducing the language barriers such as Spanish language training. If there are other countries who may have that resource available, we are more than willing to take up that offer and to move towards being more of an inclusive region on the language scope, and to, of course, improving our working Codex, as always. That is basically it in a nutshell. I hope I was too quick or too long. And, of course, you can always reach me at arichards at ncre.org.jm or codexjamaica at bhj.org.jm and my contact number is there as well. Thank you for listening. Thank you so much, Alison, for your brilliant presentation. All right. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Bueno, la doctora Hortensia Nancy Fernández es licenciada en química, doctora Nancy Fernández. Sí, estamos aquí, ustedes la van a poner en la presentación, muy bien, buenos días a todos, a todas, vamos a dar entonces en continuidad, Cuba va a presentar los temas de fortalecimiento, en el tema de fortalecimiento de capacidades del CODE, vamos a dar inicio a nuestra presentación sobre el CODE alimentario en Cuba. ¿Cómo vamos a irla pasando? ¿Las pasamos aquí nosotros? ¿Las pasan ustedes? Sí, doctora Hortensia, ¿me escucha? Sí, como a usted guste, si quiere la pasamos nosotros o si la acomoda más en la puerta a usted. La pasamos, pásala usted mejor. Bueno, la voy a pasar yo para la próxima. Si no le importa, me gustaría hacerle una breve presentación. No logro, sí, como no, hágala porque después veamos cómo la vamos a pasar. Ok, bueno. Porque no la logramos pasar nosotros. Dice que no se puede, ya, porque usted la tiene compartida. Sí, un segundo. Por eso no me permite a mí pasarla. Pero por favor, puede hacer la presentación y después pasamos allá. Perfecto, muchas gracias. Bueno, la doctora Hortensia Nancy Fernández es licenciada en Química, doctora en Ciencias Técnicas y graduada en octubre de 1979 en la Facultad de Química Tecnológica de la Universidad Bratislava de Checoslovaquia. Investigadora titular en 1981 y diplomada en Administración Pública y también auditor líder en sistemas de gestión de calidad. Cursó estudios de posgrados en auditoría del mercado técnico empresarial en la Universidad de La Habana. Tiene también posgrados en tecnología de celulosa y papel en Bratislavia y la Academia de Ciencias de Bratislava y el Instituto de Celulosa y Papel de Estocolmo. La doctora Nancy posee una amplia trayectoria en investigación en el campo de la tecnología de la celulosa y papel, en sistemas de gestión de calidad y inocuidad y cuenta con múltiples publicaciones científicas que reflejan su importante trabajo. Actualmente es directora general de la Oficina Nacional de Normalización y punto focal del Códex de Cuba. Preside su comité nacional y la delegación de Cuba a las comisiones del Códex Alimentales desde el año 2002 y también coordina el grupo de expertos para el Sistema Nacional de Control de Alimentos. Ha coordinado los grupos de expertos para el desarrollo de las políticas de normalización, metrología, calidad y acreditación, de inocuidad de los alimentos y de las autoridades nacionales reguladoras y de sus documentos jurídicos publicados en el año 2020. Ha sido creadora de distinciones por sus méritos y aportes a la ciencia cubana. Ahora sí, doctora Nancy, le daré la palabra a usted. Me avisa si puede compartir presentación. Perfecto. Ya, ¿se oye? Sí, se escucha. Perfecto. Bien, bueno, adelante. Bueno, Cuba es miembro del Códex Alimentario desde el año 1964. O sea, tenemos una larga trayectoria de participación y participa activamente de su labor y pretende adecuarse actualmente a su expectativa fundamental a los tiempos. Hacerlo de un modo en que cada nuevo integrante que se sume al Comité Nacional tenga los conocimientos iniciales para saber cuáles son los ejes rectores de nuestro trabajo. Porque si no hacemos esto y no lo logramos, pues su contribución será muy limitada. Desde los inicios, las autoridades nacionales, es decir, desde el año 64, siempre demostraron mucho interés en el trabajo del Códex. Se involucraron en un inicio los expertos de medicina veterinaria, actual Centro Nacional de Salud Animal, SENASA. Entidades como el Laboratorio de Bromatología, el Laboratorio de Higiene de los Alimentos, el Ministerio de la Agricultura. Y bueno, el trabajo del Códex en Cuba ha sido desde ese momento sistemático y creciente. Así no ha sido un trabajo que se ha caracterizado por tener baches o más o menos, como sucede en otras actividades, sino que ha sido ascendente. Y eso nos permitió a lo largo de todos estos años ir creando un grupo de comisiones. Y lo primero que hicimos fue fortalecer el trabajo para elaborar las normas sobre diversos temas que están vinculadas a la inocuidad alimentaria. Y se desarrolló entre los años puntos claves, digamos, en Cuba en este trabajo. Entre el año 1985 y 1990 se desarrolló un nuevo enfoque en la inocuidad alimentaria desde la normalización. Y Cuba creó el Sistema de Normas Sanitarias de Alimentos, el CNSA. O sea, aún cuando en ese momento estaban sin constituir algunos comités técnicos de normalización. Y se trabajaba, pero no tenía hasta ese momento una estructura específica y procedimientos que nos permitiera organizar el trabajo de una forma más sistemática. Consideramos que la creación del Sistema Cubano de Normas Sanitarias de Alimentos, el CNSA, fue un momento muy importante para dar pasos adelantados en el trabajo del CODE. Se creó un grupo de trabajo con los miembros, se elaboró una propuesta para el programa de lucha contra la salmonella en alimentos. Este trabajo fue un paso muy concreto en apreciar cuánto significaba el trabajo del CODE. Y se creó el grupo de trabajo para la importación y exportación de alimentos. Otro paso importante fue designar el país al Ministerio de la Salud Pública como organismo rector de la inocuidad alimentaria. Bueno, desde la creación del CODE alimentario, por supuesto, estos son todos elementos de una época que fue creando una base muy importante para lo que hoy es nuestro trabajo en la Comisión del CODE alimentario. Desde la creación de la Comisión, Cuba tuvo una participación que fue pasando desde el Departamento de Higiene de los Alimentos del MINSA y hasta la Gestión de Calidad y Regulaciones Técnicas del MINSEX. Después se pasaron a otras actividades. Cuba oficialmente se integra a la Comisión del CODE a través del Acuerdo 890 del Consejo de Ministros de la República de Cuba que designó al extinto Comité Estatal de Normalización, actual Oficina Nacional de Normalización, como el representante de Cuba en la Comisión del CODE alimentario. Y en el año 2002 se crea el reglamento del Comité Nacional del CODE de la República de Cuba, que es el órgano nacional de consulta y de composición interministerial e intersectorial de la actividad del CODE en Cuba. Y bueno, a través de dos años, con los organismos de la Administración Central del Estado, de las autoridades nacionales reguladoras, de otras autoridades competentes y entidades que lo componen, se ha logrado también la activa participación en nuestro comité de la Academia de Ciencias de Cuba, del sector científico, de toda la cadena alimentaria y de otras partes interesadas. Por lo tanto, el Comité Nacional del CODE ha logrado establecerse en el país como una comisión activa. Es lo primero que nosotros consideramos que es importante hoy definir. No es una comisión más, no es un órgano formal. Consideramos que el estatus que tiene el Comité Nacional del CODE de Cuba es el de una comisión activa y con una importante y creciente participación de las instancias internacionales de la Comisión del CODE alimentario. Trabaja sistemáticamente con el Grupo Nacional de Expertos, según el alcance de las competencias del campo que se trata, en inocuidad. Y está gestionado actualmente por el Departamento de Coordinación de Inocuidad Alimentaria de la Oficina Nacional de Normalización, que también preside el punto focal del CODE de Cuba ante el CODE alimentario. Ahí lo tenemos ubicado. Y Cuba ha estado presente en todas las reuniones de la Comisión del CODE desde el año 2002. Antáneamente también participaba, pero ha sido de forma ascendente y estable en los últimos 21 años. Ha participado en las reuniones de frutas frescas y hortalizas, en los comités de sistemas de inspección, certificación de exportación de alimentos, en los de nutrición, regímenes especiales, toma de muestras. Ha tenido no solo una participación permanente en la Comisión, sino que ha logrado la comprensión de los diferentes organismos y organizaciones del país, de la importancia de participar de los comités del CODE, que son parte de esta infraestructura para poder aportar los criterios de nuestro país, en los debates y las discusiones técnicas que se realizan desde los comités para poder fortalecer ese trabajo y que se puedan adoptar las normas con el mayor consenso posible a nivel internacional y otros documentos. Fue hospedante del Comité Coordinador del CODE para América Latina y el Caribe entre los años 82 y 83. Bueno, en estos momentos, con la actualización del Comité Nacional del CODE que se realiza de forma sistemática, es un organismo vivo, y la ejecución de proyectos financiados por el Fondo Fiduciario del CODE que solicitó Cuba hace dos años para perfeccionar su trabajo y incrementar la cultura por la inoculidad de los alimentos del país, pensamos que estaba en un momento el CODE de Cuba en que podía asimilar ese tipo de proyectos para pasar de un estadio que considerábamos adecuado a un estadio que considerábamos perfeccionado y mejorado. Y para eso necesitábamos ya herramientas superiores. Y se espera con ello reforzar el rol de los organismos de la Administración Central del Estado sobre este tema, que tiene como sustento que existe una política aprobada por el Consejo de Ministros sobre materia de inoculidad alimentaria, o sea, es una voluntad expresa del Estado cubano, y que está amparada además por un documento jurídico, que es el Decreto Ley 9 y su decreto, que ya define las responsabilidades de los actores de la cadena alimentaria y de otras partes interesadas, que además se complementó con otro decreto ley, que es el de las autoridades nacionales reguladoras del año 2020, puesto que muchos de estos campos están bajo vigilancia regulatoria por su impacto. Y todo este entramado de voluntad política, de documentos legales y regulatorios, pues son una fortaleza para el trabajo del Comité Nacional del COVID y del punto de contacto del COVID. Sin esa voluntad política expresa, sin ese reconocimiento legal, y sin toda esa historia y ese trabajo sistemático dentro de los organismos del CODE, poco podría ser lo que nuestro comité hubiera podido hacer, por lo tanto pensamos que estas son necesidades de plataforma de trabajo para que el Comité Nacional del CODE y sus mecanismos de trabajo en Cuba puedan aportarle al país en una voluntad que tiene una trazabilidad demostrada hoy día. Y toda norma del CODE en Cuba para un alimento o alimento que se adopte tiene que redactarse de conformidad con el formato de las normas cubanas. O sea, hay un reglamento de los reglamentos, un manual de procedimiento, que no puede haber un tránsito automático de la normativa. O sea, la normativa tiene que pasar por ese formato de normas cubanas e incorporar, según procedan, nuevas secciones enumeradas. Estas normas están elaboradas por el CODE, presentan determinadas características, por eso siempre, aunque se adoptan, tienen que pasar por el formato de normas cubanas, porque están basadas en la ciencia, están acordadas por consenso, son armonizadoras, son adaptables y están, por supuesto, son referentes de la OMC. Y hay un vínculo, hipervínculo en ambos sentidos, pero tienen que pasar por el mecanismo cubano de adopción de normas. Hay un procedimiento para la labor del CODE en Cuba. Cuba cuenta con un manual de procedimiento que está en fase de implementación, ha sido uno de los resultados del proyecto del Fondo Fiduciario del CODE. Y el objetivo de este manual fue reunir en un solo documento todo lo que tenía que ver con la estructura del CODE de Cuba, definir claramente cuáles son las funciones y los mandatos que tiene nuestro Comité Nacional y cuáles son las responsabilidades de cada una de las partes de sus procedimientos de trabajo. Es para nosotros una herramienta muy importante con la que contamos hoy, constituye un instrumento de aplicación y de uso y de consulta para todas las personas que están involucradas con las actividades del CODE a nivel de la nación cubana, fue capacitado a todo el Comité Nacional y a todas las partes interesadas de la República de Cuba, fue editado como parte del proyecto y hoy se encuentra en todos los lugares, de todas las dimensiones del país, que son los que dicen y ratifican cuáles son los procedimientos, los alcances, las funciones y las responsabilidades del CODE de Cuba. Por lo tanto, es un instrumento importante. La estructura interna del CODE de Cuba, en la que tienen en pantalla, hay un presidente del Comité Nacional del CODE, en este momento soy yo, y hay una estructura aquí en líneas discontinuas que, digamos, que constituye el sistema operativo de trabajo, que es un vicepresidente con una secretaría y unos coordinadores para todo el trabajo del CODE, y es donde nosotros tenemos el punto focal del CODE de Cuba. Y, por supuesto, trabaja con los presidentes de los comités técnicos de normalización, con los miembros oficiales del comité, que son los representantes de las entidades de la cadena alimentaria, con otras partes interesadas, donde están las autorizadas autoridades sanitarias, el sector académico, los institutos de investigaciones, el sector privado y los consumidores, y los observadores, que son las organizaciones no gubernamentales. El Comité Nacional del CODE de Cuba es, por supuesto, el vínculo que tenemos para trabajar con la Comisión del CODE de forma directa, y el punto focal del CODE de Cuba, que trabaja, por supuesto, alineado con el Comité de Principios Generales y con el Comité Regional del CODE en América Latina, CCLAB. Aquí se abren dos campos de trabajo muy importantes, que es el que tiene que ver con los Comités de Asuntos Generales del CODE y con los Comités de Productos. No los vamos a leer, pero, bueno, por supuesto, debajo de los Comités de Asuntos Generales trabajamos con todo. Del lado tienen ustedes el numeral del Comité Técnico Cubano, que atiende eso. Por ejemplo, etiquetados los alimentos, el Comité Técnico Normalización 8, el de toma de muestras 46, el de análisis sensorial 47, y están los Comités de Productos que prácticamente abarcan el alcance de todos los productos que CODE hoy tiene funcionando en sus tres estructuras de CODEX. El punto focal del CODEX de Cuba es el nexo, por lo tanto, entre la Secretaría del CODEX, de la FAO, OMS y la República de Cuba. Como explicamos, es el Departamento de Coordinación de No Cuidado de los Alimentos, de la ONN, el que ejerce esta función como punto focal. Y además, es el enlace con nuestros Comités Técnico de Normalización y las entidades nacionales de la cadena alimentaria. En Cuba, la Comisión Nacional del CODEX, que es una instancia de coordinación interinstitucional, encargada de fijar o validar la posición nacional en los diferentes temas que sean de tratamiento ante el CODEX en sus distintas instancias, está presidido por el presidente del Comité Nacional del CODEX de Cuba. Sucede en la Oficina Nacional de Normalización del SIGMA, donde radica el vicepresidente, a través del Departamento de Coordinación y la Secretaría. Este Comité Nacional está integrado por un representante de cada una de las entidades de calidad y no cuidada de los miembros, desde los ministerios, que están en todas las cadenas alimentarias, está también, por supuesto, el Ministerio del Comercio Exterior, Comercio Interior, la Industria Alimentaria, la Agricultura, la Sanidad, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, el Grupo Azucarero, la Inclusión de Azúcar, el Turismo, gran responsable de la alimentación de un sector importante de personas, el Ministerio del Transporte, que tiene en la cadena un importante trabajo, la Aduana General de la República, por su impacto sobre las importaciones de alimentos, el Instituto Nacional de Higiene y Microbiología, que tiene el registro sanitario, los de todos los de estructura pública, los institutos científicos que alimentan el desarrollo de investigaciones y proyectos, la Autoridad Nacional en Sanidad Animal, el SENASA, el Centro de Sanidad Agropecuaria, a todas las facultades universitarias que generan capacitación en la infraestructura de calidad y inocuidad del país, las cátedras, los presidentes del sector alimentario y otras partes interesadas, como son los consumidores, los educadores, los centros provinciales de higiene, la Asociación de Agricultores Pequeños, de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, las asociaciones culinarias, otras, y el sector no estatal, algunos representantes de pequeñas industrias. Es un comité grande, un comité que se reúne periódicamente, tiene fijadas sus sesiones de trabajo en el programa anual, tiene por sede el punto focal y el comité a la oficina, con la finalidad de asesorar a sus integrantes en una correcta y adecuada participación del país, su documento rector ya existe, que es el manual de procedimiento, y hay un reglamento que también se refiere únicamente al tema de la funcionalidad, la observancia de las cuestiones formales, así como la adecuación de todos los documentos y su vínculo con otras organizaciones nacionales de la cadena, está constituido por el presidente, el vicepresidente, la secretaría, los coordinadores, los miembros oficiales, observadores y otras partes interesadas. En materia de gestión del Comité Nacional, ya hemos dicho que lo preside la Oficina de Normalización, que el decreto ley de inocuidad de los alimentos establece muy bien cuáles son las funciones de la Oficina Nacional de Normalización en relación con estos temas y en relación con el Código Alimentario. O sea, se pasó de la voluntad política del gobierno y del Estado en la política a la definición en la ley de carácter obligatorio. Eso, por supuesto, nos facilita mucho el acceso, la atención, la comprensión y la definición de que no es una participación tan voluntaria, puesto que está recogido en documentos muy específicos de la voluntad y de la legalidad de la nación cubana. El Comité Nacional del COD elabora de forma permanente y sesiona por este modelo que está establecido, que es la sede del punto focal, o puede sesionar en algún otro lugar que se acuerda previamente, sin que esto constituya una sede rotativa. O sea, nos ponemos de acuerdo y se convoca a sesión extraordinaria según las necesidades lo imponga. Y se encarga, por lo tanto, de proponer, de analizar y evaluar todas las prioridades para el país vinculadas con las normas que existen, los trabajos, los pedidos de información, los grupos electrónicos, en fin, todo lo que está relacionado con la inocuidad y calidad de los alimentos de la cadena alimentaria. Revisa y reúne toda la información pertinente respecto a la tecnología, la economía, la salud, los sistemas de control, presenta argumentos de aceptación o no aceptación de propuestas de nuevos trabajos, el avance de las normas, y todo lo que los documentos que la Comisión del COE y el CCLAC pone en función de la región y da prioridad a las convocatorias, a las reuniones, la organización, la emisión de las directivas para las emisiones a las COE y sus grupos de trabajo, sus órganos de trabajo y la posición del país respecto a los documentos que transitan siempre por el punto focal del COE de Cuba. Hay un organismo, un mecanismo de trabajo para toda esta aprobación de normas que son, como explicamos al inicio, en algún momento, son los comités técnicos de normalización, que son los órganos técnicos que al final están integrados por especialistas de alta calificación, son los representantes de los sectores, están nombrados por resolución, y desarrollan la normalización nacional en estos temas y otros temas. Las normas aprobadas por el COE y los testes afinos, por ejemplo, los códigos de práctica, las directrices que se adoptan por la Comisión del COE se recomiendan a los miembros del Comité Nacional y a los coordinadores del punto focal, estos a los presidentes de los comités técnicos de alimentos o productos relacionados para que contribuyan a integrar el programa de normalización nacional y los coordinadores de la Dirección de Normalización Nacional de la Oficina Nacional de Normalización que establece las disposiciones y regulaciones y los procedimientos para la elaboración de normas VELA porque estos comités, como se dijo en una lámina muy resumida, transformen estas normas internacionales o estos códigos de CODE, estas guías de buenas prácticas en documentos adoptables por el país a través de las reglamentaciones de la normalización nacional. También, bueno, el Comité Nacional del COE define la posición del país para las reuniones internacionales, la propuesta de posición del país que deberá tener en cuenta los aspectos de la pauta general para posición país según establece nuestro manual de procedimiento y deberá ser aprobada por consenso como también establece nuestro manual de procedimiento en caso de que no exista consenso, bueno, el presidente del Comité Técnico de Normalización deberá recoger las dos o más posiciones discutidas en dicho grupo para poner al Comité Nacional del COE en conocimiento de estas posturas y someterla al consenso del Comité Nacional. Y bueno, la Secretaría del Comité Nacional del COE y los coordinadores de los puntos focales envían a los miembros la postura definida por el Comité Técnico y comentarios y para elaborar la propuesta de la posición del país. Se constituye una delegación oficial estos delegados que representarán a Cuba en las reuniones internacionales del COE en todos los casos en cualquier caso deberán ser integrantes del Comité Nacional del COE en alguna medida y o de alguno de los comités técnicos y observadores. O sea, tiene que haber un vínculo probatorio de que esa delegación tiene la preparación, los conocimientos, la capacidad y la autoridad para emitir los criterios en nombre de la República de Cuba y la Secretaría del COE circula las convocatorias siempre y la participante lo designará el jefe de lo base y del comité siempre en consulta con el punto focal que siempre evalúa la participación de las delegaciones oficiales de los miembros que participen en esta actividad. En particular, bueno, actualmente estamos desarrollando un proyecto precisamente para esto que nos ha permitido ir subiendo en la escala del trabajo del Comité Nacional a un nivel bastante importante, muy formalizado, ya conectado y desconectado con todos los actores de la sociedad y este proyecto para el fortalecimiento de la gestión sostenible del COE Nacional de Cuba y sus mecanismos de consulta ha tenido ya unos momentos muy importantes. Les repito, uno de los temas más importantes fue lograr el manual y el procedimiento de Cuba con la asesoría de expertos internacionales. Agradecemos mucho al CODES, a la FAO, a la FAO regional, a la Argentina por su apoyo en este trabajo que llevó bastante tiempo. El fortalecimiento de la estructura del punto focal del CODES que ya está aprobada y que ya está funcionando de una manera, de una mejor manera. la aprobación del logo de identificación del COE de Cuba y para todas estas actividades por supuesto se han realizado talleres, reuniones, intercambios de participación con asesores internacionales de la cadena alimentaria y hoy ¿qué se está ejecutando en el marco del proyecto? Bueno, en el marco del proyecto se está ejecutando otro resultado que es la estrategia de información, educación y comunicación en materia de inoculación de los alimentos. Esta es una estrategia que es parte de un trabajo previo que se había hecho ya en el año 2014 con el CODES regional. Cuba hizo sus primeros pininos en estos temas y ahora está en proceso una versión final después que se está haciendo la conciliación de todas las partes interesadas para someterlo al Instituto Nacional de Comunicación de Cuba a otras partes interesadas. Se está trabajando en la base de expertos del país en inoculación alimentaria y CODES según los temas en que nuestros expertos se han ido especializando y tenemos previsto como cierre final diseñar un sitio del CODES que será informativo o interactivo para que por medio de él se puedan reunir los comités técnicos de norma, puedan emitir comentarios a las normas las partes interesadas sean organizaciones jurídicas o personas naturales que nos permita que el CODES pueda tener un papel desde las nuevas tecnologías de la información más dinámico con todas las partes interesadas. Hoy tenemos una pequeña parte en nuestra página que se dedica a CODES pero vamos a tener un solo sitio solo para CODES muy interactivo en este tema. Bueno, tenemos muchos comités técnicos como les dijimos tienen un listado de cuáles son los que están activos en Cuba como comité espejo en etiquetado tienen el número al cual corresponde en el registro de la normalización con cubana todos están activos y están trabajando. Hay un número considerable hasta el último de especies aromáticas que se creó el 132 y que está muy activo también. El comité trabaja también a través de talleres nacionales que se citan en el programa anual para intercambiar experiencias criterios sobre temas que son de la mayor prioridad y que se detectan a través de inspecciones que se realizan situaciones que se presentan asuntos que se tratan en todos los organismos de monitoreo se han hecho ya 14 comités nacionales de CODES de Cuba y los principales temas abordados bueno ya participan expertos actores funcionarios son talleres muy concurridos que se citan en lugares apropiados y por ejemplo bueno los más recientes el séptimo taller fue un taller muy importante porque se trata del tema de la resistencia a los antimicrobianos y la situación actual en Cuba con un enfoque hacia la vigilancia integrada que permitió emitir un grupo de recomendaciones que mandamos como punto focal en los organismos involucrados el octavo taller que se hizo sobre la política de inocuidad alimentaria y cómo era el reto para el desarrollo del país o el noveno sobre la actualización de temas afines en CODES dirigidos a la protección de la salud y elevar el bienestar de la población de Cuba bueno ahí tienen un grupo de ellos como nosotros hemos también presentamos el proyecto lo discutimos en el comité nacional que dio muchos elementos y muchos criterios para mejorarlo y bueno otros temas abordados en nuestros talleres la presentación del manual de procedimiento que nos hicieron modificaciones y aportes por los miembros del comité el código de prácticas sobre la gestión de alérgenos alimentarios que fue solicitado por muchos organismos de la economía una mirada crítica a la economía circular en el sector agroindustrial que también fue uno de los más recientes temas y bueno en el marco de la tercera convención nacional de calidad se hizo un simposio de calidad inocuidad donde sesionó el 11º taller del CODE sobre la importancia de la inocuidad de las normas de alimentos y se presentó a la comunidad nacional el manual de procedimiento del CODE de Cuba hay otros que también pueden ver ahí y por último nosotros deseamos concluir con la información de que Cuba tiene hoy aproximadamente 512 normas publicadas en el campo alimentario desde que creamos en la década del 90 el sistema nacional de normas alimentarias de la República de Cuba como un esquema para potenciar el trabajo de la inocuidad alimentaria en medio de todo un esquema donde hay más de 4.700 normas cubanas esta tiene una atención especial y se han adoptado más del 75% de los documentos de CODE alimentario que incluyen principalmente todos los códigos de higiene de buenas prácticas directrices de etiquetados regímenes especiales productos lácteos y un grupo de asuntos que para nuestra realidad económica requieren de la mayor atención este es un breve resumen en el momento que nos encontramos hoy el trabajo del CODE alimentario de Cuba muchas gracias a todos muchas gracias Nancy por la excelente explicación y felicitar a Cuba por el excelente trabajo solo te recuerdo que al final de las sesiones vamos a tener preguntas para que por favor no te desconectes vamos a continuar con Blanca Cristina el arte desde Colombia la ingeniera Blanca Cristina el arte es ingeniera de alimentos e ingeniera ambiental y sanitaria de la Universidad de la Salle y actualmente se encuentra en curso de la maestría de la economía de las políticas públicas en la Universidad del Rosario en los últimos 22 años se ha desempeñado como profesional en el Ministerio de Salud y Protección Social en el área de inocuidad de los alimentos durante el tiempo de trabajo en el Ministerio ha adquirido experiencia en el desarrollo de reglamentación relacionada con inocuidad de los alimentos y de inspección vigilancia y control de estos a nivel nacional Blanca Cristina es actualmente punto de contacto del Códex Alimentarios y Secretaría Técnica del Comité Nacional del Códex Alimentarios coordinadora del Subcomité del Códex de Higiene de los Alimentos y punto de contacto en el Ministerio de Salud y Protección Social de notificaciones de reglamentos técnicos ante la Organización Mundial del Comercio y ha participado en negociaciones comerciales como la de Estados Unidos de Unión Europea Mercosur Corea del Sur y entre otros de igual forma ha coordinado otros subcomités como el de resistencia a los antimicrobianos especies y participó en algunos de los subcomités a nivel nacional como el del sistema de inspección y certificación de importaciones y exportaciones de alimentos el día de hoy Blanca Cristina no pudo estar presente pero no quiso dejar de acompañarnos por lo que amablemente nos envió un video con su presentación la vamos a escuchar Dani voy a compartir la presentación perfecto y me avisa si es que se ve bien ¿se ve bien? ¿se ve? ahora ¿sí? ahora ok sí se ve bien perfecto buenos días gracias por esta invitación a estos seminarios virtuales en especial en este módulo 4 sobre la aplicación del códex en experiencias regionales hoy les voy a hacer una presentación sobre la experiencia de la aplicación del códex en Colombia muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad de presentar los avances que tenemos en Colombia al respecto pues partimos del códex alimentario con sus fines de armonizar las normas alimentarias y participar en su aplicación a escala mundial y el segundo fin servir de referencia internacional en asuntos relativos a la calidad e inocuidad de los alimentos como objeto y como base de esta presentación tenemos la de proteger la salud de los consumidores el de asegurar las prácticas equitativas en el comercio de los alimentos y promover la coordinación de todos los trabajos sobre las normas códigos de prácticas y directrices para la inocuidad y calidad de los alimentos en esta diapositiva vemos la cronología del códex alimentarios que inicia sus trabajos en el año de 1963 y en Colombia inicia sus trabajos desde el año 1969 adicionalmente hacemos parte de los acuerdos de medidas sanitarias y fitosanitarios y del acuerdo de obstáculos técnicos al comercio de la Organización Mundial del Comercio desde el año 1994 también desde su organismo internacional como es la Organización Mundial del Comercio trabajamos lo relacionado con las buenas prácticas reglamentarias especialmente en lo que tiene que ver con obstáculos técnicos al comercio lo anterior el Ministerio de Salud y Protección Social tiene el procedimiento interno para la expedición y modificación de actos administrativos el cual incluye la ruta para la expedición de reglamentos técnicos esta ruta inicia con la agenda normativa y el listado de todos los temas que se van a trabajar durante el año específicamente para los temas de inocuidad y calidad de los alimentos posteriormente se elabora el proyecto de reglamento en coordinación con los sectores productivos la academia y todos los sectores interesados en estas temáticas de inocuidad de los alimentos siempre liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social para luego pasar a la consulta nacional y a la consulta internacional de estas consultas se reciben observaciones y obviamente se tendrá que dar respuesta a todas las observaciones que se puedan presentar una vez finalizada la respuesta a estas observaciones se sigue con el procedimiento de acto administrativo asignándose un número y obviamente relacionado con el año en el cual se expide dicha medida y firmado por el ministro y demás ministerios que estén relacionados con el tema o en caso también firmado por el presidente de la república que expide los decretos bueno aquí encontramos algunas directrices del códex aproximadamente 76 directrices se tienen en este momento en códex y traemos algunos ejemplos de las normas que han servido como referentes para la expedición de los actos administrativos a nivel nacional tenemos la norma del comité importación exportaciones de alimentos el documento sobre principios y directrices para los sistemas nacionales de control de alimentos y las directrices sobre los sistemas de control de importaciones de alimentos estos documentos son referentes para la expedición de la resolución 1229 del 2013 que establece el modelo de inspección vigilancia y control de los bienes y productos para el caso de alimentos y bebidas este modelo tiene como fundamento el análisis de riesgo y contempla los aspectos para el control de alimentos a nivel nacional en el cual se integran los diferentes autoridades que ejercen las funciones de inspección vigilancia y control de alimentos también tenemos normas relacionadas con el comité de importación y exportación de alimentos por ejemplo los principios para la inspección y certificación de importación y exportación de alimentos y los principios y directrices para el intercambio de información en situaciones de emergencia relacionados con la inocuidad de los alimentos y para este caso tenemos el decreto 2478 del 2018 sobre importación y exportación de alimentos y tenemos un documento técnico para todas las situaciones de emergencia relacionadas con la inocuidad de los alimentos no siempre tenemos que tener actos administrativos o normas sino que en algunos casos tenemos documentos técnicos que se pueden ir actualizando a medida que se va cambiando la situación también vemos por ejemplo las directrices sobre la preparación de alimentos complementarios para lactantes de más edad y niños pequeños y aquí pues tenemos la resolución 11488 de 1984 la cual se encuentra en actualización y toma como referente la norma codex stand 8 de 1991 y otras normas que complementen y ayudan a actualizar esta resolución hoy en codex también encontramos normas sobre otros productos aproximadamente tenemos 191 normas sobre productos por ejemplo vemos la codex stand 1 de 1985 sobre el etiquetado de los alimentos pre envasados esta norma a nivel nacional es la resolución 5109 del 2005 y también tenemos la norma 192 sobre aditivos alimentarios en este momento estamos en proceso de elaboración del proyecto con todos los aditivos que se tienen en la norma de codex stand tenemos también la norma general para aguas potables embotelladas envasadas del codex y nosotros tenemos la resolución 1286 de 1991 y en este momento estamos en proceso de actualización basados en la norma codex stand 227 para los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios el codex tiene aproximadamente 610 límites y 75 medicamentos veterinarios en paralelo pues nosotros tenemos una resolución expedida por el ministerio de salud y protección social a su vez se encuentran los límites máximos de residuos de plaguicidas más o menos 4847 límites para 294 plaguicidas y homólogo tenemos también la resolución del ministerio de salud y protección social para el caso de los contaminantes también tenemos una resolución que se basa en los 105 niveles máximos de contaminantes en los alimentos para 18 contaminantes para aditivos alimentarios como ya les había comentado el codex tiene más de 4037 niveles máximos de residuos para 303 aditivos en este momento pues nos encontramos en este proceso reglamentario y pues tenemos como referente las normas del codex tenemos como referente los límites de Estados Unidos de la Unión Europea y de estos países que pues tienen una normatividad basada en el análisis de riesgo bueno como trabajo a nivel nacional pues tenemos este compendio de normatividad nacional en inocuidad de los alimentos que lo llamamos normograma de alimentos que tiene todo el fundamento en la ley novena de 1979 y como vemos tenemos reglamentos transversales y reglamentos específicos por producto por ejemplo tenemos la reglamentación sobre buenas prácticas de manufactura y sistemas de aseguramiento de la calidad aquí pues si uno le da clic en cada uno de estos enlaces por ejemplo de aceites y grasas se va a desplegar toda la normatividad relacionada con la temática aquí pues como les decía tenemos normatividad para el sector de carne para el sector de leche y así sucesivamente para todos los sectores que para nosotros son muy importantes relacionados con la inocuidad de los alimentos tal vez no tenemos tanta especificación en otros productos por ejemplo de bajo riesgo porque nos centramos en ese en esas evaluaciones de riesgo que nos dicen cuáles son esos alimentos que tenemos que tener reglamentados para ejercer las funciones de inspección vigilancia y control en esta figura podemos ver el sistema alimentario de inocuidad y calidad de los alimentos tenemos dos comisiones la comisión intersectorial de medidas sanitarias y fitosanitarias y la comisión intersectorial de la calidad que le llamamos SICAL estas dos comisiones pues trabajan todo lo relacionado con el sistema alimentario para la comisión intersectorial de medidas sanitarias pues tenemos una secretaría técnica que está a cargo del DNP departamento nacional de planeación y este departamento se relaciona con los compres que son algunas políticas específicas que tenemos en la cadena agroalimentaria de inocuidad de los alimentos y de la calidad también el DNP trabaja todas las metodologías de análisis de impacto normativo que para el caso de medidas sanitarias y fitosanitarias pues se relaciona muchísimo con las evaluaciones de riesgo que como ya sabemos todos pues todas las normas del códex tiene evaluaciones de riesgo entonces es muchísimo más fácil para nosotros hacer la justificación técnica en el momento que expidamos alguna medida aquí tenemos la política de inocuidad de los alimentos que es desarrollada por el ministerio de salud y protección social el ministerio de agricultura y desarrollo rural el ministerio de comercio industria y turismo el ministerio de transporte y el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible cada uno de estos ministerios tiene sus autoridades de vigilancia y control para el caso del ministerio de salud y protección social tenemos al INVIMA que hace vigilancia en la comercialización de alimentos y en el ministerio de salud también tenemos las entidades territoriales que hacen esta inspección de vigilancia y control en la comercialización de alimentos tenemos al instituto nacional de salud como un referente de coordinación técnica tenemos también el ministerio de agricultura y desarrollo rural al ICA que pues es esta autoridad de vigilancia y control está la superintendencia de industria y comercio que hace parte del ministerio de comercio industria y turismo y tenemos al IDEAM que es la autoridad de vigilancia y control del sector de ambiente aquí aparece el instituto nacional de salud porque en este instituto pues tenemos una unidad de evaluación de riesgo que soporta algunas de las medidas y obviamente es un soporte muy importante en el momento también de gestión de riesgo entonces prácticamente hemos desarrollado muchísimos trabajos que soporte toda la gestión de riesgo en inocuidad de los alimentos en el instituto también tenemos la dirección de investigación que soporta también en algunos casos algunas investigaciones específicas que tendríamos que desarrollar para soportar todo el sistema alimentario de inocuidad y calidad de los alimentos en el ICA pues está agrosavia que es también una institución de investigación y como soporte de comercio en la superintendencia y de la superintendencia de industria y comercio está el instituto nacional de metrología pues que apoya todas estas actividades metrológicas en el sistema agroalimentario y obviamente pues también en otros sistemas pero pues para el caso nos ayuda muchísimo en el tema de metrología en la cadena alimentaria a su vez tenemos el ICONTEC que trabaja todo el tema de acreditación certificación y evaluación de la conformidad relacionada con la calidad de los alimentos apoyada en el ONAC que como ya lo decía pues tiene funciones de acreditación y certificación y de evaluación de la conformidad todo este sistema pues como lo dijimos inicialmente soporta los objetivos del códex alimentarios que es proteger la salud de los colombianos obviamente la calidad de una manera directa también apoya esta inocuidad en la medida que yo desarrollo estas actividades de calidad en cada uno de las industrias o en la comercialización de los alimentos pues le va sumando a la inocuidad de los alimentos y todo este sistema pues facilita digamos cuando funciona bien cuando funciona coordinadamente facilita la inclusión de nuestros productos en los mercados internacionales entonces también facilita el comercio de los alimentos entonces vemos que es muy importante trabajar y estar muy activos en la formulación de las normas del códex alimentarios y obviamente estar muy pendiente de tener actualizados los marcos normativos nacionales de tal forma que apoyen como lo comentaba anteriormente todo lo que tiene que ver con la vigilancia y control de alimentos a nivel nacional para ir terminando por ejemplo tenemos las tres normas del códex alimentario sobre resistencia a los antimicrobianos la primera es el código de prácticas para reducir y minimizar y contener la resistencia a los antimicrobianos transmitida por los alimentos que fue expedida en el año 2005 y revisada en el año 2021 tenemos también las directrices para el análisis de riesgos de RAM transmitida por alimentos del 2011 y revisada en el 2021 y finalmente las directrices para el seguimiento y la vigilancia integrada de la RAM transmitida por los alimentos del año 2021 estas tres normas pues apoyan el abordaje de lo relacionado con la resistencia a los antimicrobianos pero a su vez para su implementación se hace necesario contar con otra reglamentación específica en esta diapositiva pues vemos toda la reglamentación relacionada con la resistencia a los antimicrobianos en esas tres normas que les acabo de presentar pues se pretende también tener una normatividad específica por ejemplo los límites máximos de residuos de plaguicidas de medicamentos veterinarios todo lo relacionado con contaminantes con criterios microbiológicos de producto entonces gracias a todo el trabajo de la comisión del códex que ha desarrollado en estos años pues Colombia ha podido avanzar en esta reglamentación y ahora pues podemos abordar todo el tema de resistencia a los antimicrobianos tenemos otra reglamentación transversal relacionada con resistencia a los antimicrobianos por ejemplo la resolución 2674 sobre las buenas prácticas el decreto 60 del año 2002 sobre sistemas de aseguramiento de la calidad tenemos reglamentación específica sobre leche sobre carne pues toda esta reglamentación muy relacionada con resistencia a los antimicrobianos que ha sido crucial para poder avanzar en estas funciones de inspección vigilancia y control que tienen que ver con la resistencia a los antimicrobianos gracias a esto pues hemos podido hacer un control en toda la producción nacional toda la comercialización de nuestros productos a nivel nacional y también a nivel internacional y esto ha facilitado muchísimo digamos el control de toda la salud pública relacionado con inocuidad de los alimentos y a su vez como lo mencionábamos cuando estábamos mirando el sistema alimentario pues también facilita y abre digamos esta apertura a los mercados internacionales como les comentaba pues es fundamental contar con estos referentes internacionales para digamos lograr cumplir con esos dos objetivos de proteger la salud y facilitar el comercio internacional en este caso por ejemplo para resistencia a los antimicrobianos el códex tiene algunas directrices para criterios microbiológicos de proceso y en este momento pues al parecer solamente nos falta tener esta normatividad para tener cubierta toda la temática legislativa que tiene que ver con resistencia a los antimicrobianos les doy las gracias por estar aquí con nosotros por estar atentos a esta charla y estaré pues atenta a dar respuesta a cualquier inquietud que se presente gracias y feliz día bueno a la distancia agradecemos la presentación de María Cristina y para continuar nuestro webinario ahora daremos la palabra a nuestra cuarta panelista la ingeniera Tania Uillani un segundito para bueno Tania de profesiones ingeniera industrial de la Universidad Mayor de San Andrés y tiene una maestría en exportaciones especialista en sistemas de gestión de inocuidad de los alimentos especialista en gestión y administración financiera especialista también en logística empresarial y gestión de la cadena de suministro programa de liderazgo en competitividad global programa de asesoría de exportaciones sobre ingredientes naturales para alimentos cosméticos y productos farmacéuticos es presidente de la Cámara Boliviana de Exportadores de Quinoa y Productos Orgánicos COVOLKI y actualmente es delegada también de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia CANEF al Comité Nacional del Códex Alimentario en Bolivia también participa como directora de la Cámara de Exportadores de La Paz CAMEX y es excoordinadora del Comité Técnico de Elaboración de Normas Códex de Quinoa también es socia y gerente administrativo de Sindan Organics SRL empresa boliviana líder en la producción agrícola industrialización y exportación del equino real de Bolivia Tania por favor le damos la palabra muchas gracias buenas tardes María de los Ángeles ¿se me escucha bien? sí perfecto voy a empezar puede ver mi pantalla ¿verdad? sí vemos su pantalla solo falta dejar en eso ahí está perfecto muchas gracias gracias por la invitación a la serie de webinarios para el fortalecimiento de las capacidades en temas de códex de interés de la región de América Latina y el Caribe y bueno voy a mostrar un poco de las experiencias de la aplicación del códex en Bolivia el códex el comité nacional del códex alimentario de Bolivia fue creado mediante un decreto supremo el 4 de junio de 1997 es un órgano técnico especializado interinstitucional y multidisciplinario de carácter permanente encargado de adecuar normas directrices con la finalidad de proteger la salud de los consumidores asegurar las prácticas aplicativas en el comercio de alimentos promover la armonización de las normas alimentarias la misión es analizar debatir proponer armonizar y promocionar las normas directrices internacionales del códex sobre la calidad de inocuidad alimentaria para proteger la salud de los consumidores y asegurar prácticas equitativas en el comercio de los alimentos como visión ser la entidad referente articuladora e impulsora de la política nacional de inocuidad alimentaria dedicada a promover armonizar y promocionar normas códex para su aplicación en el país con el fin de proteger la salud de los consumidores y garantizar prácticas equitativas en el comercio de los alimentos tiene como valores la ética la investigación transparencia equidad y la comunicación ¿qué entidades trabajan en el códex alimentario de Bolivia? están todas las entidades estatales y también entidades privadas acá puedo mostrar por ejemplo las primeras cinco son las que conforman el comité ejecutivo actualmente la presidencia del códex alimentario en Bolivia está a cargo del ministerio de desarrollo rural y tierra la vicepresidencia está a cargo de la cámara nacional de industrias como punto de contacto está el ministerio de desarrollo productivo y economía plural y en la vocalía estamos el instituto boliviano de normalización y calidad y la cámara nacional de exportadores de Bolivia de donde a donde pertenezco o represento y están todas las demás entidades gubernamentales de apoyo y también otras entidades de cooperación y de apoyo básicamente lo que les voy a mostrar es un poco la experiencia de la que nosotros tuvimos la elaboración de la norma CODES para KINON el año 2013 fue designado por las Naciones Unidas como el año internacional de la KINON con lo cual se resaltó la importancia preponderante en los aspectos ancestral cultural nutricional y socioeconómico que este cultivo tiene para los países andinos asimismo se reconoció el potencial que este producto podría tener en el futuro en el campo de la seguridad alimentaria la producción y el comercio internacional como saben tenemos todos los pasos los ocho trámites para poder elaborar una norma y muestro una cronología de cómo nosotros empezamos a trabajar este tema desde la gestión 2008 y el año 2015 donde empezamos en el trámite 1 hasta concluir en el trámite 8 en la gestión 2020 y voy a detallar cada uno el proceso en las primeras fases o las primeras etapas se había considerado la elaboración de una norma regional para la CIN fue planteada y discutida en el marco de la reunión de la CESELAC en el 2008 y en las reuniones de coordinación que los países de la región tuvieron en la comisión del códex alimentario esta es una de las primeras reuniones no puedo mostrar una foto en esa temporada estaba a la presidencia del códex alimentario de Bolivia el ingeniero Iván Quiglia y el punto focal estaba a cargo de la ingeniera Bertín Gutiérrez del Instituto Boliviano de Normas de Calidad y bueno esa gestión nos reunimos con los países de la región para hablar sobre este tema que se había encomendado elaborar una norma regional inicialmente era la propuesta para el tema de la Quino ¿cuál era el objetivo? era este examen crítico que habíamos realizado entre los países de la región era desarrollar un marco normativo racional que establezca características y requisitos esenciales de inocuidad y calidad para garantizar la salud y nutrición de los consumidores además de establecer lineamientos para el comercio internacional contribuir al aprovechamiento sustentable de los recursos y mejorar el uso de los mismos desarrollar mecanismos que contribuyan a la reducción de la pobreza rural y la seguridad alimentaria de los productores y consumidores también se había analizado la legislación en el comercio internacional Bolivia un importante país productor y exportador de Quino a nivel mundial con organizaciones de productores y empresas privadas que comercializaban el producto no existía legislación específica referida a la comercialización internacional de la Quino como mercado potencial internacional estaban los países de Francia Estados Unidos y Holanda que liderizaban como principales compradores de Quino también se habían las puertas de los mercados de Asia y otros países europeos y latinoamericanos se analizaban las exportaciones del conjunto de países productores principales de Bolivia Perú y Ecuador ¿Qué posibilidades de normalización? Ya existían trabajos iniciados en otros organismos internacionales o propuestas también por organismos internacionales de carácter intergubernamental en la comunidad andina de naciones conformada por Bolivia Colombia Ecuador y Perú ya se tenían las primeras normas andinas de carácter voluntario referidas a Quino estaba la normandina 0032 para Quino en grano definiciones la normandina 0038 Quino en grano clasificación y requisitos la norma 0039 escuelas de Quino requisitos esas normas establecen requisitos de calidad y nocuidad para la comercialización dentro de la comunidad andina de naciones bueno fue esta la base para que también empecemos a trabajar en una norma regional o internacional en el tema de código Bolivia no tenía experiencia en elaboración de normas código muy poca experiencia no teníamos definido por ejemplo si íbamos a elaborar una norma regional o una norma internacional para el código entonces en el año 2014 con el apoyo de la CESELAC se llevó a cabo el foro las actividades del código alimentario sus procedimientos para la elaboración de normas y su importancia a nivel internacional también se llevó a cabo la reunión técnica de especialistas para la elaboración de la propuesta de la norma regional de la Quino inicialmente nosotros pensábamos elaborar una norma regional y bueno en este tipo de actividades apoyadas por la CESELAC participaron cerca de 110 personas involucradas en el tema de Códex en Bolivia y el apoyo de los países andinos fue fundamental por ejemplo puedo mencionar en Colombia estuvo el ingeniero Javier Muñoz estuvo la ingeniera Luz Dari Santa María de Ecuador estaba el ingeniero Eduardo Peralta de Perú la ingeniera Mirna Sisonaga y en Bolivia estábamos también los que conformábamos el comité técnico en esa temporada entonces este fue el punto inicial y fue el punto clave para que nosotros podamos definir qué tipo de norma colegiva a presentar para la gestión 2015 en la CAC 38 ya se había en orden la comisión aprobó un nuevo trabajo relativo a una norma internacional para Kino y acordó reactivar el comité de cereales a fin de que trabajara por correspondencia dentro del plazo asignado para ultimar la norma presentada en un documento del proyecto es decir cuatro años conforme a lo recomendado por el comité la comisión convino también en constituir un grupo de trabajo electrónico presidido por Bolivia y co-presidido por los Estados Unidos de América cuyos idiomas de trabajo fueron inglés y español para proseguir la elaboración del proyecto inicial la comisión convino además limitar el trabajo de los comité de cereales a la vez de la elaboración de la norma de Kino y suspender su actividad indefinidamente una vez una vez finalizada la misma y bueno la comisión expresó su agradecimiento a los Estados Unidos de América y a Bolivia por haber facilitado su labor a partir de esa fecha en Bolivia se estableció un comité técnico de elaboración de la norma básicamente a través de punto focal se convocó aproximadamente a 80 instituciones para conformar el comité entre empresas exportadoras productores empresas certificadoras universidades investigadores del rubro y entidades del Estado y hubo una respuesta muy favorable referente a este tema de colegio se registró a instituciones empresas exportadoras privadas instituciones de gobierno asociaciones gremiales del grupo de Aquino universidades ONG certificadoras orgánicas y laboratorios el trabajo ya en los siguientes trámites en el 1 y 2 hacer la ruta crítica el plan de trabajo para presentar los primeros documentos al grupo de trabajo electrónico recibir las observaciones sugerencias presentar los documentos al grupo de trabajo electrónico las instancias del códex alimentario en Bolivia en Bolivia se tenía establecido muy bien la ruta crítica con el apoyo y la cooperación de Estados Unidos y básicamente las instituciones que nos ayudaron a desarrollar el tema de la norma también se asumió el tema del grupo de trabajo electrónico con el apoyo de Estados Unidos tuvimos mucha capacitación y quienes nos ayudaron para poder administrar recibir las observaciones las sugerencias y opiniones referente al proyecto de norma que se estaba elaborando esa es la lista de los miembros del códex que participaron en la norma internacional de la quina Australia Tailandia Argentina República de Corea Chile Brasil Polonia Senegal México Unión Europea Canadá Perú Grecia Suiza Malasia entre otros a quienes recibimos todas las opiniones para la elaboración de la norma como les había indicado nosotros teníamos muy poca experiencia en la elaboración de este tipo de normas aquí también están los observadores de códex la participación en la norma internacional y para fortalecer nuestras capacidades y nuestra competencia se estableció este proyecto de fortalecimiento en el códex alimentario con el apoyo del ICA se desarrolló diferentes seminarios trabajos por ejemplo en el tema de métodos de análisis toma de muestras en los alimentos en CCMAS ahí nos colaboramos ingeniera Tania no sé si nos escucha pero dejamos de escucharla a usted ¿se fue mi señal? se fue sí sí puede volver a cargar por supuesto ¿hasta qué lámina vieron esta lámina? no anterior a esa en el trabajo con el ICA ahí este proyecto de fortalecimiento del ICA como les decía es referente a los comités transversales de códex tuvimos muy poca experiencia y básicamente en el tema de métodos de análisis y toma de muestras en CCMAS estuvo la especialista de Uruguay Laura Flores que nos colaboró en este tema en tema de contaminantes de los alimentos la licenciada María Elena Aguilar de Costa Rica en el tema de principios generales especialista André Luis Bispo y este apoyo y colaboración fue fue bastante exitosa ¿no? nosotros en Bolivia muy poco conocíamos del desarrollo de la normativa de los procesos para la elaboración de normas aprobación participación en la comisión del códex alimentario en las diferentes reuniones que deberíamos llevar a cabo también hubo un simposio sobre inocuidad alimentaria con la participación en ese entonces de la presidenta la señora Willow Chain bueno acá el compromiso de nuestro gobierno está el ministerio de relaciones exteriores el presidente de la comisión del códex alimentario está el sector productivo de la quinoa está el códex alimentario está Bélica y la OPS y OMS acá también en la foto como ven está la señora Marisa Caipo quienes coadiuvaron mucho en nuestra el fortalecimiento de nuestras competencias para lo que es el códex alimentario este simposio del códex alimentario sobre la inocuidad alimentaria logró la participación de los actores públicos privados y de la academia que son parte fundamental del sistema y se ha contado con altas autoridades del estado plurinacional de Bolivia el eje central de la reunión se centró en la elaboración de la norma códex de Bolivia que está presidiendo Bolivia la misma está en su fase de revisión en un grupo de trabajo electrónico buscando el respaldo científico con el objetivo de evitar los obstáculos comerciales de este grano que es reconocido internacionalmente por el sector administrativo acá fue muy importante lograr el compromiso del sector gubernamental de la cabeza de las autoridades para el compromiso y llevar adelante esta norma y el compromiso con el códex alimentario bueno acá ya en la reunión en la PAC 40 en el 2017 la comisión adoptó la norma de la quino para el trámite y básicamente pasó también a los comités transversales el comité de contaminantes para que se revisen los niveles máximos de algunos contaminantes y se estableció también otra vez el grupo de trabajo electrónico entre Estados Unidos y Bolivia para proseguir la labor en las cuestiones pendientes que todavía están en la siguiente gestión en la dos mil de la cac 41 la comisión acordó adoptar a reserva la aprobación sobre las disposiciones de etiquetado y también indica que el proyecto de norma de la quinoa pasa al trámite ocho a excepción de dos puntos que estaban pendientes el contenido de humedad y el tamaño de grana el cual entre los países de la región no habíamos coordinado no estábamos de acuerdo en algunos puntos en ese tema Estados Unidos también intervino y a seguir trabajando y que todos los países podamos coordinar en la aprobación de la norma que era en beneficio de la región más común en la gestión dos mil diecinueve se aprobó un punto referente a aprobar las disposiciones relativas al contenido de humedad pero básicamente teníamos un punto en la región referente al tamaño de grano ese punto fue nuevamente al trámite seis para que fuera revisado nuevamente entonces ahí la comisión señaló que la norma de quinoa se publicaría que ya iba a estar aprobada con una nota que indicase que estaba en elaboración referente al tamaño de grano que era un punto que no habíamos estado de acuerdo entre los países entre Perú y Ecuador pero se debería alcanzar el consenso bueno teníamos que trabajar en ello y también se había acordado si no había ese consenso el tamaño de grano se eliminaría de la norma y bueno ahí también el trabajo de las comisiones a nivel país también en la región que no vimos varias veces revisamos el respaldo técnico y toda la información pero al final no llegamos a un consenso y básicamente en la reunión de la K43 en el año 2020 la comisión acordó su primer de la norma la sección sobre el tamaño de grano con las reservas de Bolivia y Cuba y básicamente ahí concluye la norma ya estaba aprobada y estaba vigente publicada y el comité de realización también suspendió sus labores y su actividad esa fue la experiencia que tuvimos en la elaboración de la norma Codex de Kino a través de esta norma y como muestra acá en la crátula está adoptada en la gestión 2019 como una enmienda en la gestión 2020 con esto el mercado internacional básicamente conoce las características los requisitos de inocuidad para el consumo del grano actualmente se exporta a diferentes países del mundo y así también la producción ha incrementado entonces el sector se ha beneficiado porque actualmente se aplica esta norma para el comercio internacional es una base en la que anteriormente no teníamos entonces el proceso concluyó ahí y básicamente en la actualidad esta norma se utiliza para la comercialización del grano de quino ¿qué más puedo mostrarles? a través de esta experiencia con la norma de quinoa Bolivia el estado plurinacional accedió a fondos fiduciarios desde la gestión 2019 y tuvimos o tenemos planteado tres resultados principales establecer un marco legal que actualice la composición y funciones del comité nacional del códex y del punto de contacto el autor de funciones institucionalidades propias y sostenibilidad otro resultado es establecer los subcomités y el punto de contacto fortalecidos el resultado tres todas las partes interesadas gobierno sector industrial grupos de interés público sensibilizados capacitados de modo continuo tenemos establecido ya un plan estratégico plan estratégico institucional del cual también ha salido lo que les he mostrado la misión la visión y los valores este plan estratégico institucional se realizan talleres de trabajo presenciales en la gestión 2021 y generan básicamente mucho interés de las personas que participan en temas de códex involucra la contribución de los representantes ante el comité nacional el sector público el sector privado los miembros de la academia así como portavoces de los consumidores en el país entonces este es el fortalecimiento que se ha realizado acá en Bolivia como les había indicado el plan estratégico institucional tiene un lineamiento de acuerdo al mandato dual de la comisión del códex alimentario de proteger la salud de los consumidores y garantizar prácticas equitativas en el comercio de los alimentos contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible se articula al plan de desarrollo económico social en Bolivia el PDS como le llamamos en cuatro de sus diez ejes cuenta con un horizonte de planeación de cuatro años desde el 2022 al 2025 y establece cinco objetivos estratégicos a través de treinta indicadores los cuales se están desarrollando actualmente tenemos una página web en Bolivia donde brindamos toda la información el acceso a las reuniones a temas de interés y no cuidar alimentaria todas las publicaciones que tenemos anteriormente no teníamos en Bolivia pero actualmente se está difundiendo de esta manera qué más puedo decirles que tenemos también trabajando diferentes comités técnicos el Comité Nacional de Higiene de los Alimentos en Bolivia básicamente en la última reunión en la reunión cincuenta y tres del Comité del Códex sobre Higiene de los Alimentos Bolivia presentó la propuesta de un nuevo trabajo sobre directrices para buenas prácticas en mercados tradicionales y básicamente catorce países tres organismos internacionales manifestaron su apoyo a la elaboración del documento que ayudaría a crear una cultura de inocuidad ese es uno de los trabajos también en los que estamos trabajando seguimos teniendo muchas reuniones de apoyo también en el Anticleto del Árbol de Decisión también en el Comité de Higiene de los Alimentos es decir que hay una constante participación de los miembros ya estamos alineados a los trabajos que se desarrollan en la Comisión y en los diferentes comités que se desarrollan esta es la experiencia de Bolivia que puedo mencionar referente a lo que hemos trabajado desde que nosotros hemos iniciado en la gestión 2015 o 2008 en temas de Códex Alimentario muchas gracias muchísimas gracias Tania bueno para iniciar ahora nuestra ronda de preguntas solicitamos a las tres panelistas que están presentes con nosotros Tania doctora Nancy para que puedan encender sus cámaras por favor también a Alison si es que sigue con nosotros gracias a Alison no veo Alison si Alison está por acá tal vez queremos un minuto más ya está con nosotros si vamos a iniciar con la ronda de preguntas ok ok ¿hay una pregunta para mí? Dani adelante voy a iniciar Ángeles vamos a tener bueno gracias a todos los que han escrito las consultas en el chat vamos a leer primero estas y luego por supuesto pueden levantar la mano y se les concede la palabra hay algunas preguntas la primera va a ser para las tres panelistas con mucho gusto podemos escuchar sus respuestas ¿qué retos afrontan al participar en el códex después de 60 años? jamaico's challenges as i outlined in our presentation earlier is primarily just the workload involved in codex there is a demanding job description and the human resources challenges that jamaicos face where we don't have a dedicated staff complement towards the work of codex that currently presents a challenge another is the language barrier at times i do know that the cc region has more Spanish speaking countries than English language speaking countries and that tends to be a challenge at times especially when we are having face to face dialogue cc meetings at international meetings where there might not necessarily real time translation of these conversations so those are the two major challenges that we currently face or the language barrier challenge gracias alison nancy o tania si es que quisieran responder también adelante por favor bueno aquí cuba bueno en el plano interno el trabajo de codex es un trabajo altamente técnico muy calificado y que para que llegue realmente a todos los que deben llegar nosotros consideramos que necesitamos tener más personal que joven sobre todo y que desee involucrarse de una manera consciente en los trabajos de codex no solo colaboradores porque tenemos muchos sino necesitamos una fuerza de trabajo joven que se incorpore de lleno a estas tareas que son múltiples tareas tanto en el trabajo de los comités técnicos que es la semilla de este tema como ven después en todas las acciones que lleva el punto de contacto y el trabajo con el codex como tal también tenemos que seguir incrementando la cultura hay un tema importante para nosotros que aún con los talleres aún que estamos haciendo una estrategia de comunicación y divulgación de más mensajes en conjunto con la FAO es evidente que no hay un suficiente dominio de lo que significa esta importante herramienta para mejorar la inocuidad y el trabajo de la inocuidad alimentaria en general sobre todo en los más pequeños productores en los que están más lejanos lo cual también influye en nuestra opinión que no siempre tienen todas las herramientas informáticas y el acceso a todos los medios que se requieren porque se dificulta llegar a los talleres se les dificulta muchas veces tener los medios de cómputo apropiado debemos desarrollar nosotros más sistemas informativos que sean más dirigidos a los diferentes públicos o sea necesitamos proyectarnos en el plano interno a desarrollar aplicaciones que puedan ser escogidas por los públicos según su involucramiento su sector su cultura y también pasar de los mensajes más generales a los más específicos que puedan llegar a las personas y lograr más participación desde el comité nacional en los grupos de trabajo electrónico que hoy genera el CODE cada día más la comisión trabaja de una manera más virtual trabaja con grupos de trabajo que son electrónicos y no siempre logramos que las personas que necesitamos se involucren totalmente en estos trabajos lo cual nos limita las oportunidades en el plano externo pensamos que Cuba considera que también debe velarse porque el CODE retome los propósitos los propósitos por los que fue creado que son las declaraciones basadas en la ciencia que es uno de los principales pilares que están en su manual de procedimiento porque en la etapa actual se aleja el CODE bastante en ocasiones de este tema muchos de los miembros del CODE no aceptan los propios resultados del JECFA y de la ciencia y esto entonces crea como una dicotomía en relación con el trabajo que tienen que hacer los países porque se educa a las personas en el trabajo del CODE y cuando se llega a la comisión y a los órganos del CODE no siempre este es el camino y se hace pérdida de alguna transparencia que perjudique el trabajo del CODE por lo tanto tendremos que trabajar en la opinión de Cuba en el plano interno y tenemos que también lograr en el plano externo que el CODE retome algunos de los temas que hoy lamentablemente en opinión de Cuba no están en el mejor camino gracias gracias Nancy adelante Tania sí aquí en Bolivia si bien estamos en un proceso de es bastante complejo el tema del personal como habían indicado lograr que el personal joven nuevo que está asumiendo nuevas actividades en diferentes comités y mantener la estabilidad de ellos siempre hay una rotación en el personal que ya tiene temas de inocuidad y codex alimentario entonces nos es difícil mantener a este personal durante todo ese proceso hay muchas personas que van rotando en Bolivia por ejemplo y tenemos que fortalecer estas capacidades y en Bolivia también se hace muy difícil el tema de tener el respaldo técnico científico es una es una debilidad que tenemos que básicamente no está establecido ni está en ninguna planificación no está planificada y coordinada en todas las entidades básicamente pero si se está haciendo trabajos hay bastantes colaboradores y personas pero especializar a las personas en los diferentes temas diferentes comités los diferentes temas que son de interés nuestro es bastante complicado es un trabajo arduo que debemos seguir desarrollando muchísimas gracias entonces a nuestras tres panelistas por contestar a esa primera pregunta tenemos una pregunta ahora para Cuba la consulta es ¿cuál entidad vigila y monitorea el cumplimiento de normas alimentares cubanas con qué frecuencia y cuál es el mecanismo de alcance de los resultados de esta vigilancia? El cumplimiento de las normas en Cuba depende si estamos hablando de qué tipo de normas hay varios organismos que desde el alcance de sus competencias participan en la vigilancia de las normas la palabra vigilancia es una palabra fuerte porque corresponde a autoridad reguladora digamos que si en el campo de inspección en Cuba por la ley el decreto ley 8 de normalización meteorológica el principal órgano de inspección de la base normativa cubana es la oficina nacional de normalización por lo tanto nosotros tenemos un cuerpo de inspectores que tiene aproximadamente 170 inspectores en toda la provincia y una dirección dentro de la oficina nacional de normalización una dirección de inspección y supervisión que se dedica a monitorear en un programa que se hace anualmente el cumplimiento de la base normativa cubana además de eso desde el punto de vista de la vigilancia participan también otros organismos que hacen vigilancia sobre la base normativa en lo que concierne a normas obligatorias específicamente por ejemplo la autoridad sanitaria ejerce la vigilancia sobre las normas cubanas obligatorias como pueden ser las de higiene de los alimentos y otras directrices que en Cuba se declaran obligatorias porque pueden afectar gravemente la salud de las personas ahí entra también la sanidad si son del campo animal en el enfoque una salud pues entra la autoridad nacional centro nacional de sanidad animal el cenaza ejerce la vigilancia sobre el cumplimiento de las normas obligatorias que son del campo animal quiere decir y eventual entran los fitosanitarios que al menos hay dos organizaciones cubanas que desde el punto de vista de sus respectivas competencias trabajan en este asunto y después se emite un informe con una con una frecuencia trimestral a la dirección del gobierno cubano que tiene dos capítulos un capítulo sobre las no conformidades que detecta el órgano de inspección de la calidad de la oficina nacional de normalización en el cumplimiento de las normas cubanas de alimentos desde los requisitos que ellos tienen que cumplir o sea el contenido normativo y otro capítulo que lo llena la autoridad las autoridades sanitarias sobre los impactos que desde el punto de vista de la vigilancia pueden crear en las personas y en la economía el incumplimiento de esas normas y eso pues después crea un mecanismo de debate nacional que llega hasta los responsables de esto y que tienen que preparar un plan de acción y hacer una rendición de cuenta sobre los asuntos que se han planteado bueno muchas gracias si quieren alguna otra cuestión sobre este tema gracias Nancy por tu respuesta voy a seguir con la siguiente pregunta un segundo por favor en lo general hablamos de la inocuidad de los alimentos pero en códex también se foca en lograr un comercio equitativo de alimentos ¿cómo podrían resumir el impacto que el códex ha tenido sobre el comercio de sus países? esta pregunta es para las tres así que por favor no sé si Tania quisieras comenzar adelante por favor efectivamente hay un impacto cuando hay este tipo de normas por ejemplo en el caso nuestro con la experiencia de Quínoa no había una normativa específica no había un conocimiento referente a tema de inocuidad y comercialización del tema de Quínoa pero al establecer una norma básicamente ya se ponen los lineamientos y reglamentos para que el comercio sea equitativo es decir que ningún país puede establecer sus requisitos específicos propios de su país de su región o algo así sino ya ya son las bases del lineamiento que se establece además de que se conoce el producto y las características principales las definiciones de los productos en este caso y básicamente en otros procesos por ejemplo en el caso de mercados saludables también es un tema bastante amplio que se difunde muchos temas de inocuidad el tema de cómo debe ser la comercialización nacional e internacional entonces sí, sí hay un impacto en el tema Gracias Tania Alison tal vez deseas responder esta consulta y es just que permiso en que Jamaica still trabaja as hard as es para mantener su presencia para mantener un activo en la promulgación de la codex standards and having those standards being a part of our national legislation it is also important to note that for trading amongst ourselves in the CC LAC region that has been helpful in our participation and it is just as is it Tania yes as Tania mentioned just now just continuing giving our countries a voice as developing nations as well it is pretty important to have that say and to work together as a region to to ensure that trading with all major interest or major crop or major food commodities do have access to that global market gracias Allison por tu respuesta Nancy desea tomar la palabra bueno en lo que se preguntaba todos los fondos exportables de Cuba tienen normas cubanas incluidos los alimentos y además ningún alimento puede ser exportado en Cuba si no cumple con las regulaciones sanitarias que por supuesto son objetos de trabajo de la autoridad sanitaria por otra parte tenemos un comité de expertos en inocuidad de los alimentos como coordinadores del sistema nacional de control de alimentos y cualquier asunto que tenga que ver con este tema u otros temas cualquiera de los miembros o cualquiera de las autoridades puede dirigirse a la oficina como coordinador del sistema nacional de alimentos para tratar algún tema que pueda tener implicaciones o en el país o en las exportaciones o en la producción o en la salud y no deja fuera cualquier asunto que pudiera tener que ver con el tema este de la actividad comercial desde ese punto de vista los alimentos que se exportan tienen una protección y cada año nosotros conciliamos con el ministerio de comercio exterior que es miembro de ese grupo de trabajo del sistema nacional de control de alimentos y del comité nacional del CODE conciliamos los nuevos intereses del país y verificamos si existen las normas si esas normas son normas adoptadas del CODE y muchas veces no basta con eso creo que es importante que para nuestro criterio a veces hay más que eso porque a veces los alimentos tienen que cumplir con otras regulaciones que están vigentes en los mercados y que no son exactamente las regulaciones del CODE eso sucede mucho para los países del cono sur con las regulaciones mercosur a veces sucede en la un europea con reglamentaciones de la unión europea que no podemos considerar obstáculos técnicos al comercio porque salen de sus experiencias de sus impactos y por lo tanto no solo debemos referirnos a esto cuando nosotros nos reunimos sino que tenemos que dar una visión más amplia al tema de las exportaciones de alimentos incluyendo en nuestros análisis cuáles son las regulaciones en materia de requisitos de los mercados destinos donde van a ir los alimentos cubanos muchas gracias bueno muchísimas gracias tenemos un montón de preguntas y la verdad que quisiéramos continuar con esta discusión que se pone cada vez más interesante pero ya estamos en el tiempo así que vamos a hacer una última pregunta y luego vamos a recopilar las preguntas que nos quedaron pendientes y las vamos a poder enviar por correo para que no se queden sin ellas entonces 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 la última pregunta es después después de los 60 años ¿cómo puede el códex seguir siendo relevante en el futuro ya sea para su país para la región o ya a nivel global esta es para las tres así que quien quiera tomar la palabra primero adelante el códex en nuestra opinión tiene que para continuar por favor Nancy adelante bueno en nuestra opinión el códex para poderse mantener como lo necesitamos en Cuba considera que debe prestar mucha más atención a ser una institución basada en la ciencia y tiene que apegarse a este principio y lograr que no empleemos el 50% del tiempo de los debates discutiendo si los resultados de la ciencia del códex son o no son correctos cuando ningún país a veces durante muchos años puede presentar ninguna evidencia sobre esto hay que respetar más la ciencia en el códex respetar los resultados del JECFA del YENRA de los órganos científicos del códex y trabajar por cuidar la transparencia del códex y apegarse al manual de procedimiento muchas veces los asuntos que nosotros tenemos que ir a por ellos vienen porque no se conoce bien por los países que participan en manual de procedimiento y se solicitan actuaciones del códex que o están fuera del manual o están contra el manual por lo tanto creo que es muy importante y lo otro es que el códex debe crear más capacidad es necesario que el códex comprenda que no todos los países tienen acceso a una elevada formación en estos temas y que se podría crear más colaboración por ejemplo sur-sur donde los países que están en mejores condiciones de expertos de trabajo puedan apoyar a los países con menos posibilidades porque no todo se puede resolver porque se dé un financiamiento de un 1% para que alguien eventualmente pueda ir a una reunión o sea deberíamos crear en el códex mecanismos de trabajo más eficaces para aumentar la creación de capacidades de todos los países y tener mucho cuidado de los mecanismos que se sigan creando que tengan en cuenta las capacidades de los países por ejemplo los temas de certificación de las exportaciones de alimentos de las auditorías remotas es necesario que los países tengan informática porque todos los establecimientos productores de alimentos no están en las grandes capitales y después empezamos a crear mecanismos que se empiezan a convertir en problemas para las naciones por lo tanto el códex tiene que ser cada vez más inclusivo tiene que tomar en cuenta las realidades de todas sus naciones que producen alimento y emplear un poco más de presupuesto en crear capacidades a pegarse su manual y respetar la ciencia y exigírselo a sus miembros para que de verdad siga siendo nuestra opinión una organización relevante en este tema muchas gracias muchísimas gracias doctora Alison por favor so Nancy leads me to what I had to say and I fully endorse her her points that she has made in terms of the inclusion full and unrestricted inclusion of developing countries giving us the opportunity to be standard players the consideration that not every country will have the access to resources as every other country and to also invest in capacity building for all these developing countries such as ourselves so that's basically what I would want to see for products in the next 60 years I must also take the opportunity to highlight or to commend Codex on the strides that it has made over the last 60 years granted I was not a part of majority of these years but having attended international sessions during Codex 60 and just the strides Codex has made it is very commendable with the implementation of their new websites having technological access to their text and standards much easier than I remember it being when I just entered the work of Codex so in agreement with what Nancy said I do believe that Codex has come a long way and we look forward I can say for all of us that we do look forward to the improved improvements that will come in the future and we totally embrace what is in store thank you muchas gracias Allison Tania no sé si usted quisiera agregar algo más a continuación si básicamente se producen muchos alimentos en países para el mundo y se debe seguir difundiendo los principios en la producción de los alimentos basados en las directrices sin las normas pobres la base científica como lo dijeron es tiene que prevalecer ante todo y básicamente yo considero que ese es el tema que se debe mantener el mundo la base científica muchísimas muchísimas gracias a nuestros tres panelistas lamentamos que el tiempo ya se nos acabe y bueno aprovechar de felicitarlas a todas por su gran contribución que hacen a la inocuidad de nuestros alimentos así que las dejo con Daniela para que ya cerremos este webinar muchas gracias Ángeles y gracias a todos por darnos unos minutos extra de su tiempo y a las panelistas excelente debate haremos una jornada más extensa solo de debate que creo que es muy fructífero también y antes de irnos les pedimos que por favor enciendan sus cámaras para tomar unas fotografías de este evento Ángeles va a tomar así que les pido que tengan encendidas las cámaras un tiempito porque son cuatro cuatro pantallas que hay que tomar Ángeles estamos atentos a tu contento gracias vamos con las primeras fotografías así que comiencen a sonreír un segundo un segundo vamos 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 la segunda la tercera listo ya estamos muchas gracias perfecto muchas gracias Ángeles y bueno les recordamos y les extendemos la invitación a seguir participando en nuestros webinars nuestra próxima fecha es el 26 de octubre con el módulo 5 inocuidad de los alimentos bajo el enfoque una salud que vimos algunas consultas por ahí sobre este enfoque entonces para que se queden pendientes a nuestras redes sociales y como siempre nueva información será compartida en las redes sociales de FAO y de CECELAC y esta información como las grabaciones de este webinar y los anteriores las pueden visitar en la página web del evento que hemos escrito en el chat nos vemos en octubre y muchas gracias por su atención ajá muchísimas gracias a todos que estén muy bien